Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes del té organizado por la Fundación Damas. Mientras disfruta de las mismas, le contamos quiénes son y cuál es su actividad. La Fundación Damas es una entidad civil dedicada a las misiones solidarias en todo el territorio provincial y con ese motivo organizó un té benéfico destinado a recaudar fondos para asistir a escuelas rurales de corrientes y se concretó en el salón de fiestas de los dos chefs ubicados sobre la costanera General San Martín. La reunión fue propicia para presentarse en sociedad como fundación y dar a conocer las distintas acciones que vienen realizando en favor de los más necesitados. Un servicio de té con delicatessen, números artísticos y muchos sorteos que fueron posibles gracias al aporte de firmas comerciales. Un evento que llevó la premisa de poder disfrutar de un té cultivando la amistad y al mismo tiempo ayudar a los que más necesitan. La Fundación tiene una página oficial en Facebook que lleva el nombre de Fundación Damas. Allí podrá enterarse de todas las acciones benéficas realizadas y las que se están por concretar. Actividades que se definen con sol y con lluvia, con frío y con calor, brindando respuestas casi inmediatas a necesidades de hogares, escuelas, comedores y refugios de esta capital y también del interior provincial. El grupo está constituido por damas muy entusiastas que se reúnen todos los miércoles a las 21 horas en el Hotel Confianza, ubicado en calle Mendoza 1121 y ya proyectan la próxima actividad social que se concretará a la brevedad. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!